Los jardines verticales al interior de las casas y los apartamentos están de moda actualmente en nuestro país. Una forma de decoración que engalana los espacios a la vez que ofrece tranquilidad y frescura. Unicentro Pereira ofrece esta muestra a todos sus visitantes en este mes de las madres. En alianza con la empresa Siete Colinas desde hace un año venían preparando esta exposición que hoy es una realidad para todas las madres pereiranas. Esta idea nace desde hace mucho tiempo tratando de sacarle provecho y ventaja a los espacios tan maravillosos que tiene el centro comercial, a este diseño arquitectónico tan hermoso, pero adicional a eso y hacerle los homenajes a las madres.